Año 1969, río Usuri, en plena frontera entre China y la Unión Soviética. La escalada política lleva a un enfrentamiento militar entre las fuerzas chinas y rusas acantonadas cerca de la isla fluvial de Damansky. Tras la batalla, cuando los lugareños acuden a las planicies, observan enormes calvas de terreno completamente arrasadas. Pronto cunda el rumor. El ejército rojo ha usado un arma láser experimental para aniquilar a los chinos. Nada más lejos de la realidad. Las calvicies arrasadas habían sido obra de los nuevos lanzacohetes BM-21 Grad. ¿Cuánto ha cambiado el mundo y cuánto ha cambiado la guerra desde los años 60? Desde hace 60 años. Pues el BM-21 Grad sigue ahí desde entonces y sigue siendo eficaz y tiene mucho futuro por delante. Así que vamos a conocer cómo un producto puede durar tanto tiempo, qué características tiene para que sea tan eficaz y cuál es su futuro. Así que, ¡comencemos! La carrera por emplear cohetes había comenzado en el periodo de entreguerras y cada nación había desarrollado un concepto de uso muy distinto. Los aliados encontraron en el cohete un arma ideal para ser usada por la aviación para atacar a tierra o por las fuerzas anfibias para bombardear una playa antes de un desembarco. Los alemanes utilizaron al cohete como un arma secundaria dentro de la artillería. De ahí nació el Nebelwerfer, como un arma de demolición capaz de disparar pocos cohetes a corta distancia, pero con cierta precisión y una gran cabeza explosiva. El concepto soviético, por su parte, preconizaba la saturación mediante fuegos de área, siendo la artillería de cohete un tipo de arma de creciente importancia. La idea era simple. Si quiero abrir brecha y arrasar a una fuerza enemiga defensora, ¿qué cantidad de explosivos necesitaré lanzar? Los lanzacohetes permitirían alcanzar la elevada cifra necesaria para derrotar al enemigo en unos minutos. De ahí nació el Katiushka, los órganos de Stalin. ¿Qué sucedía? Pues que desde la Segunda Guerra Mundial los soviéticos mantenían básicamente tres lanzadores. El Katiushka, el BM-24 y el BMD-20. Entonces, unos servían para arrojar muchos cohetes, pero a solo 10 kilómetros de distancia, y otros servían para arrojar cohetes muy pesados hasta 20 kilómetros, pero solo cuatro cohetes, que era el caso del BMD-20. Entonces, ¿qué necesitaban los soviéticos? Querían un cohete capaz de lanzar, un lanzacohetes, perdón, capaz de lanzar muchos cohetes a gran distancia, a unos 20 kilómetros. De ahí viene el BM-21 Grad realmente. Una vez establecidos los requisitos de alcance y número de cohetes, el Ejército Rojo estableció los requisitos para la ojiva explosiva. Se debía diseñar una cabeza capaz de acabar con el personal enemigo al descubierto, en trincheras abiertas, trincheras de comunicación y similares. También debería poder destruir equipo militar ligero y blindado, unidades de artillería, misiles tácticos, puestos de mando, centros de comunicación, impactos directos o cercanos, combinados con los incendios generados por las explosiones. Además, el sistema debería ser capaz de funcionar en temperaturas por debajo de 0 grados o en estaciones secas con temperaturas que podían superar los 30 grados. Cumpliendo con estas características, la nueva arma debería ser útil tanto en la estepa fronteriza con China como en el invierno del este de Europa ante la OTAN. Curiosamente, uno de los diseños que más ayudan a desarrollar los cohetes del BM-21 Grad, que era realmente el gran reto técnico en este caso, pues son los misiles Typhoon que habían desarrollado los alemanes para defensa aérea. Básicamente, se trataba de armas antiaéreas, es decir, unos cohetes que tenían un alcance muy elevado, que se podían lanzar a una gran altura y cuya idea era derribar esas flotas de bombarderos que empleaban los aliados. Naturalmente, no llegaron a entrar en servicio en masa, pero los soviéticos y los estadounidenses hicieron como muchos de ellos, los estudiaron y vinieron bastante bien para desarrollar los futuros cohetes del Grad. El principal líder de todo el proyecto para diseñar al Grad fue el ingeniero A.I. Jaskin. En 1956 comenzaron a trabajar con los motores para los Grad. El 30 de mayo de 1960 se emitió la resolución del Consejo de Ministros de la Unión Soviética para que se iniciara la fabricación del Grad en Ekaterimburgo. Y en 1961 se completó la primera prueba de fábrica. En el 63 el Ejército Rojo anunció la incorporación del Granizo al servicio activo. Construir el Grad no había sido fácil y había exigido nueve años de pruebas e inversiones, sobre todo para desarrollar la tecnología del cohete, ya que el chasis lo proporcionaría un camión Ural 375D, mientras que la industria óptica soviética ya contaba con artilugios de apuntado suficientemente precisos. Claro, desde entonces se ha desarrollado una cantidad de cohetes para el Grad que le dan una versatilidad a esta arma enorme. Es decir, pensad que tenemos varios kilos de carga que al final puede transportar el Grad. Y eso significa que podemos usar muchos tipos de municiones muy eficaces. Por ejemplo, municiones de racimo contra los distintos tipos de vehículos blindados. Por supuesto, las municiones tradicionales con un percutor en la espoleta que al chocar, digamos, contra algo explota y desprende fragmentación. Cohetes incendiarios, cohetes con una cabeza de guerra química, cohetes con interferidores, es decir, una serie de elementos radioeléctricos que se dedican a saturar una serie de frecuencias para que el enemigo, por ejemplo, no pueda comunicarse o no pueda utilizar determinados sistemas. Cohetes para operaciones psicológicas que te lanzan panfletos. Un cohete del BM-21 Grad puede caer y dejar caer una miríada de pequeños panfletos con el objetivo de incitar a rendirse a un ejército, de incitar a la población a rebelarse, a huir, a lo que sea. Ya vemos que hay muchísimas utilidades. Por supuesto, hay espoletas que son capaces de activarse y de hacer lo que se llama el airburst, explotar en el aire. Y como el aire tiene muy poca oposición, muy poca fricción, lograr así esparcir aún más el efecto letal del arma. En los últimos años ya incluso tenemos cohetes de precisión que pueden llegar hasta 40 kilómetros de distancia, que se dice pronto. Cada lanzacohetes disponía de 40 cohetes que podía disparar en apenas un minuto. Si bien todo el proceso de adquirir y disparar podía superar los 50 minutos en los años 60, aunque a partir de los 70 los soviéticos se esforzaron en reducirlo a solo un cuarto de hora, mientras que en la actualidad los rusos lo han reducido aún más. Una vez ha sido disparado, el Graz puede arrancar y huir en un minuto. Pero ahora imaginemos al teniente Alexander al mando de la batería Gorky en el conflicto del Nagorno-Karabaj. La batería está dotada con el máximo de lanzadores, que son 6. Esto es 240 cohetes listos para ser disparados. Asimismo, por cada lanzador hay dos camiones repletos de cohetes. Es decir, que Alexander también tiene que proteger a 12 camiones de municionamiento. Por último, Alexander cuenta con su propio vehículo de mando. Antes de entrar en acción, la unidad escoge un bosque en el que ocultarse a 5 kilómetros de la zona escogida para disparar. En el bosque se establecen senderos para los desplazamientos, se dispersan los vehículos, se ocultan las huellas, se tienden redes miméticas para camuflar todo y se ordena silencio de radio. En cuanto a la orden del jefe de batallón llega, la batería hace un viaje rápido hasta la posición de tiro. Allí los gradsev separan 50 metros entre sí para evitar que el fuego de respuesta les destruya. Y a la vez se alinean para facilitar corregir el tiro y homogeneizar la agrupación de impactos. Claro, si yo quiero arrasar un área rectangular y tengo un arma que es no guiada, que al final tú apuntas más o menos, pero no es del todo precisa, pues quieres que la agrupación de impactos sea lo más homogénea posible. Entonces, si alineas todos tus camiones, pues esa agrupación, la profundidad de esa agrupación va a ser mucho más homogénea que si un camión está aquí, el otro aquí, el otro acá. Cada uno tiene que hacer su propia corrección de tiro, lo que lleva a malgastar más cohetes, estar más tiempo, en fin. Tras los vehículos se encuentra Alexander con un ordenador y sus tablas de tiro, donde realiza los cálculos necesarios y ordena a sus hombres introducir los ajustes en sus piezas. Para disparar los grads existían dos opciones. Los artilleros podían tender un cable de 60 metros de largo y ponerse a cubierto para disparar, o podían disparar desde el interior del camión directamente. Optaron por lo segundo para poder huir lo antes posible, ya que sabían que los aceríes disponían de radares de contrabatería basados en el TPQ-53 estadounidense, que en apenas medio minuto proveería una solución de tiro a la artillería acerí para que ésta bombardeara la posición de disparo de los Graz. Alexander había oído historias sobre estos lanzacohetes. Había oído que en Ucrania, uno de aquellos cohetes estalló a 10 metros de un autobús, provocando heridas o el pase a mejor vida de todos sus ocupantes. También había leído sobre los experimentos en el uso del Graz contra columnas de blindados, donde se había demostrado que aunque era improbable un impacto directo, la metralla de los cohetes podía destruir el tren de rodaje de los blindados enemigos. Un arma verdaderamente formidable. Pero lo que no sabía Alexander era el papel fundamental del Graz en la táctica soviética. ¿Cómo orquestaban los soviéticos el uso del BM-21 Graz? Bueno, pues pensad en el frente. Es decir, si yo tengo un conflicto con la OTAN y el frente va del Báltico al Mediterráneo, todo ese frente lo divido en frentes, que es una unidad administrativa. Por ejemplo, desde Berlín hasta Múnich es un frente, el Frente Berlín-Múnich. El Frente Berlín-Múnich a su vez asigna su territorio a varios ejércitos. Entonces tenemos el primer, el segundo y el tercer ejército, por ejemplo. A su vez, el primer ejército tiene una serie de divisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? El frente tiene un gran pool de reservas. Tiene, pongamos, 300 BM-21 Graz. Entonces decide, para una ofensiva, entregar 250 de esos 300 al ejército. Y el ejército, a su vez, decide, pues de estos 250 a esta división que va a encabezar el ataque, le voy a dar 100 BM-21 Graz, ¿no? En un gran regimiento de artillería, por ejemplo, ¿no? A su vez, cada división de por sí va a tener su regimiento de artillería. Y dentro de ese regimiento va a haber un batallón de lanzacohetes. Entonces, voy a contar con mis propias baterías de lanzacohetes, a las que ahora se van a sumar todas las que me envía el alto mando. Por eso es un sistema muy centralizado, ¿no? Porque desde arriba me envían el grueso de la artillería que voy a emplear. Y de hecho, me dirigen mucho cómo voy a tener que utilizarla. Y a partir de ahí entra en juego... Bueno, por todo esto se dice que el BM-21 Graz es un sistema divisionario, porque se supone que donde va a estar adscrito y donde va a operar más es en el marco de una división, aunque te lo asigne el ejército. Y entonces aquí es donde entra al juego el jefe de artillería y de cohetes. Es el cargo así, jefe de artillería y de cohetes, que tiene una importancia fundamental. ¡Vamos a verlo! En un ejército flexible lo que ocurre es que el alto mando, el ejército, por ejemplo, respecto a la división, tiene un grupo relativamente pequeño de reservas. Tiene alguna cosa para distribuirla, pero pocas. Mientras que en un ejército muy centralizado como el soviético, se sacrifica la flexibilidad de la unidad, porque si la división cuenta con muchos lanzacohetes, puede ella tomar sus decisiones sobre la marcha, ¿verdad? Pero si la mayor parte de esos lanzacohetes los tiene el ejército y es el ejército el que decide distribuirlos, pues la división tendrá que esperar a que el alto mando le entregue todo ese material. Entonces, es un sistema centralizado que permite, eso sí, una unidad de esfuerzos mayor, sobre todo si tienes tiempo para prepararte, puedes concentrar mejor tus fuerzas, pero también es un sistema menos flexible y que te obliga a estar constantemente en contacto con la cadena de mando y chocando muchas veces porque la división siempre pedirá más lanzacohetes de los que está dispuesto a darle el ejército, por ejemplo, ¿no? Usualmente, los soviéticos elaboraban un meticuloso plan de fuegos en el que se buscaba involucrar a todos los componentes de la fuerza de combate. Por ejemplo, las unidades de tanques o los escuadrones que usaban ametralladoras pesadas, morteros o cañones sin retroceso, se encargaban de lidiar con la primera línea de puestos avanzados y puntos fuertes del enemigo. La artillería concentraba sus cañones más pesados contra las posiciones más fortificadas y contra las posibles concentraciones de blindados a 10 kilómetros de distancia. Mientras los lanzacohetes batían concentraciones de fuerzas, depósitos de suministros, centros de transmisiones o vehículos logísticos a distancias de 15 a 20 kilómetros. Y la aviación atacaba más allá. Entonces, vamos a la tabla y vemos. Sabemos que el nuestro es un sistema de medio alcance y en este caso vamos a disparar a larga distancia, a 20 kilómetros, no casi el máximo del BM-21 Grad. A partir de ahí, ¿contra qué vamos a disparar? ¿Cuál es el objetivo? Pues en este caso, tropas atrincheradas en posiciones fuertes preparadas. No es lo mismo que hayas tenido un día para preparar tu fortificación que lleves atrincherado un mes y hayas tenido tiempo, ¿no? ¿Qué queremos hacer sobre esa zona? ¿Queremos destruirla? No, queremos suprimir una hectárea, es decir, 100 por 100 metros, básicamente. Determinamos cuál es esa hectárea y cuántos proyectiles vamos a necesitar teniendo en cuenta la distancia, el calibre del arma. ¿Por qué el calibre del arma? Porque el grosor al final del arma te va a indicar el tamaño del explosivo. Si son 240 milímetros, será una cabeza el doble de grande que si son 120. Entonces, pues por ejemplo, en este caso lo que necesitaremos, según las tablas soviéticas, son 240 proyectiles. Si cada lanzador lleva 40 proyectiles, 40 cohetes, pues en este caso necesitaremos una batería entera para batir el objetivo. Seis lanzadores, básicamente. Llegados a este punto, cabe hablar de la fabricación del grad y del papel del camión dentro de este sistema. Solo en las fábricas de Motovlilka se fabricaron alrededor de 3.000 BM-21 junto a 3 millones de cohetes. En la actualidad, solo en Rusia hay más de 2.500 grads de distintas versiones en activo, mientras que el sistema sigue en servicio en más de 30 ejércitos distintos. No en vano China, Egipto, Irak, Irán, Rumanía o Sudáfrica han fabricado sus propias versiones del BM-21. Incluso Estados Unidos llegó a comprar 73 grads a Rumanía y a Camerún. Cabe decir que a partir de 1972 se puso en marcha el edificio 4 de la sucursal del P8918, donde se construyó una línea de montaje automatizada que permitió producir más cohetes y de mejor calidad, marcando así el camino a seguir y permitiendo a la fábrica moscovita KN-IIM convertirse en el líder indiscutible de su campo. Aun con todo, es importante que tengáis en cuenta que el BM-21 grad no es perfecto. Es decir, hay cohetes que fallan, cuya espoleta no funciona, hay cohetes que se te pueden ir a mucha distancia. Pensad que de hecho la distancia segura de tiro con un lanzacohetes como este son mil metros. Es decir, que tú no puedes disparar si hay algo aliado a mil metros de distancia. Lo cual te está diciendo que en los peores casos el cohete de un BM-21 grad se te puede ir hasta a un kilómetro. Lógicamente, normalmente no se te va a ir tanto, pero claro, igual 300-400 metros alguno se puede desviar. Luego también es importante hablar de la plataforma, el camión en el que se monta el BM-21 grad. Los primeros camiones Ural son, y siguen siendo, camiones muy robustos, fáciles de reparar. Tienen unas ruedas muy anchas que están bien para poder moverse en cierta medida. No es como tener orugas, pero están bien aún así, ya digo, para moverse en cierta medida fuera de carretera. Aunque lo suyo es que estos cohetes disparen y luego tomen un sendero, tomen una carretera para irse rápidamente de la zona. Se les puede montar realmente en distintos camiones. El típico, ya digo, es el Ural ruso. Pero también, por ejemplo, los checoslovacos tienen otra de las versiones del grad más famosas, que se basa en un cañón Tatra, también de fabricación checoslovaca, que, por ejemplo, tiene la ventaja que tiene más ruedas, dispersas mejor el peso, y además tiene espacio para llevar una recarga entera de 40 cohetes dentro del propio camión. Mientras que el BM-21 grad siempre tiene que contar con camiones logísticos detrás. Bueno, pues esas pequeñas cosas. Pero ahora, permitidme que hablemos de la experiencia en combate real del BM-21 Graz. Durante el conflicto contra China por la isla del río Ushuri, el alto mando soviético despachó 60 unidades BM-21 Graz. Los nuevos órganos de Stalin destruyeron las reservas y las líneas de suministros chinas, arrasaron las 74 hectáreas de isla de manera metódica y obligaron a las tropas de Mao a retirarse ante el rodillo artillero ruso. En plena guerra de Afganistán, el 40 Batallón de Defensa del aeropuerto de Kabul usaba los BM-21 para ahuyentar a los mullehidines. Varios lanzacohetes también han desempeñado un papel importante en las ofensivas de armas combinadas. Otros BM-21 apoyaron las ofensivas en el 86 en Gerati Zawor, realizando bombardeos preparatorios y proveyendo fuego de apoyo durante las operaciones. En este caso, algunas baterías y agrupaciones de batallón fueron puestas bajo las órdenes directas de los batallones de tanques y de infantería motorizada. Un grado de descentralización impropio de los soviéticos. Pero quizás el uso histórico más temible del grad ha sido como herramienta de castigo contra los civiles. Los afganos aprendieron a temer los palos de fuego. Esto es, las granizadas de cohetes cargadas de fósforo blanco que lo incendiaba todo. Las cosechas, el ganado y los hogares. En realidad, desde su concepción en los años 60, el grad ha sido usado para estas misiones en Ucrania, en Nagorno-Karabaj, en Ogaden, los cubanos en Angola, la guerra del Cenepa y, por supuesto, en el país innombrable. El sistema Grad es relativamente simple. Está ya por medio mundo y hay un montón de fabricantes que ofrecen distintos tipos de mejoras. Hay fábricas por toda Europa del Este, principalmente quizás podríamos hablar de Rumanía, que te ofrecen, por ejemplo, mejoras en las espoletas. Espoletas más sensibles, espoletas que es más fácil y más eficaz programar. Todo este tipo de cosas hay ofertas a mansalva. Incluso, en este caso, los israelíes ofrecen grandes paquetes de mejoras y hoy día ya se puede lograr que esta plataforma tan antigua, con ciertas mejoras, sobre todo en materia digital, necesita ciertos ordenadores, pues permitan lanzar cohetes a 40 kilómetros de distancia y cohetes, ya digo, también de precisión. Todo esto permite que un vehículo de los años 60 siga perfectamente en activo, lógicamente. Antes de acabar, quiero hablaros de la modernización del Grad en Rusia a través del Tornado G, que ya ha sido adquirido en grandes números. El Tornado G cuenta con la posibilidad de usar los nuevos camiones Kamath y Ural. Se ha dotado de ordenadores propios que permiten a las piezas ser utilizadas individualmente y hacer los cálculos que permiten una solución de tiro más rápida y precisa. Asimismo, cuentan con capacidad para lidiar con sistemas de radioenlace y GPS que abren las puertas a utilizar cohetes guiados y de largo alcance. Y es que las brigadas de maniobra rusas cuentan de ahora en adelante con un batallón de grads a su disposición. Por último, se ha reducido de 6 a 3 el número de artilleros. Ya no hacen falta 3 soldados para recargar manualmente desde atrás los 40 cohetes. Ahora se pueden aprovechar grúas y otros elementos para cargar desde adelante todos ellos. Lo que permite ahorrar tiempo y hombres. Pese a todo, el conflicto del Nagorno-Karabaj, en el que Armenia ha perdido docenas de grads en un solo mes, demuestra que es fundamental impedir al enemigo que sus drones vuelen a placer. O la supervivencia o la eficacia de los grads estarán comprometidas. Del grad hay muchísimas variantes. Al BM-21M o al Tornado-G que son al fin y al cabo modernizaciones, sobre todo a partir de los años 80 y 90 de este lanzacohetes. Pero es que junto a estos encontramos el BM-21V, que es una versión aligerada para los paracaidistas. Claro, a un paracaidista no le puedes entregar un camión con el peso de un BM-21 Graz. Pero sí hay una versión más pequeñita, más ligera, con menos cohetes, que sirve para que una unidad de paracaidistas arrojada tras las líneas enemigas tenga su propio lanzacohetes. Que no es igual de potente, pero ya es un lanzacohetes, lógicamente. O por ejemplo tenemos el BM-21DP, que sirve para proteger a los puertos o a las bases navales o a los buques de incursiones anfibias de buceadores de combate. Quizás todo esto en el fondo tiene que ver con que los fuegos de área a rasar, entre comillas, un área concreta a veces es importante desde el punto de vista militar. Y en ese sentido, esta arma cumple una misión desde hace muchas décadas. El único, el gran pero que yo le podría poner es el tema de la precisión. No es especialmente preciso, podría ser más preciso quizás con nuevas técnicas. He estado viendo, de hecho, en un foro cubano, donde los sudafricanos y los cubanos hablan de Angola. Incluso algunos veteranos de aquel conflicto, de Cuito, Cuannavale y una serie de batallas. Y los sudafricanos comentan que era un arma bastante aterradora psicológicamente, pero que en realidad no les produjo demasiadas bajas. Todo depende de cómo lo emplees. Desde luego que el BM-21 Graz lo vemos en todos los conflictos modernos, te quiere decir algo. No tiene un papel, es relevante. Si los aceríes se han esforzado en destruir docenas de este tipo de lanzacohetes en el Nagorno-Karabaj, es por algo. Es porque es un arma amenazante. Aquí vemos, yo creo, la clave de un arma antigua, de un arma que dure en el tiempo. Que cumple una necesidad que ya no es susceptible de grandes mejoras. Es decir, el fuego de área, arrasar un área concreta. Es una necesidad que está ahí desde hace décadas. Que se podrá cumplir un poco mejor con cohetes no guiados un poco más precisos. Pero que sigue estando ahí de la misma manera. A partir de ahí cabe decir que es un arma que es buena también para los fuegos de contrabatería. Es decir, por su alcance, 20 kilómetros y 40 kilómetros en versiones modernizadas. Pues le permiten lidiar con cañones, por ejemplo. O con morteros o con muchos otros tipos de armas. Incluso con la estación de control de un dron que no esté muy lejos. Pues puede intentar hacer algo. Entonces es un arma versátil, moderna. Que ofrece un amplio abanico de posibilidades. Que no es especialmente cara para que se han fabricado repuestos, municiones a mansalva. Y que bueno, pues es verdaderamente una excelente arma. Pese a que es relativamente primitiva o rudimentaria incluso. Señores, espero que os haya gustado mucho este vídeo. YouTube me ha desmonetizado ya dos de los últimos cuatro. Entonces, como siempre os digo, si queréis apoyar al canal. Que yo pueda traer contenido de calidad. Que me pueda centrar más. Que pueda dedicar más horas a leer. Y en fin, espero de hecho en el futuro traeros ya algún documental bien hecho. Pues apoyadme. Que yo reinvierto una parte lógicamente en esto. Y creo que puede ser muy positivo para todos los que estéis interesados en saber más de defensa. O de cosas militares. Que al final es a lo que hemos venido aquí. Y nada, por lo demás os recomiendo como siempre a los amigos de ITPYME. Que te crean páginas web. Acaban de empezar. Te van a dedicar toda la atención. Porque es lo que pasa cuando tú creas una empresa nueva. Que los primeros clientes les tratas de una manera especial. Les conoces a todos. Y bueno, siempre es un buen momento yo creo. Para empezar a trabajar con alguien. Si necesitáis una web, os dejo abajo el enlace. Si me queréis apoyar por Paypal o por Patreon. Como siempre os lo agradeceré. Porque Youtube funciona como funciona. Y nada, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!